... Si soy yo el que está corriendo ahí, termino con más dolores que una barriada. No falla ni una, situación bastante parecida a la del cuarto secundario, que si los rusos son buenos, haciendo abrigos, no jugando al tenis, ese tío no es ruso, carajo, ese ruso, hombre, que no, no se va nadie a la cama, dice, y a la cama, yo pego bote, y bote, y bote, igual tiene algún familiar ruso, vamos, joder, vamos, y mañana me como una sabadilla rusa, vamos, vamos, que gracioso, que mañana la gente trabaja, dice, pues claro, y yo a correr, una mañana cuando me diga Rubio y Joaquín, ¿qué te pasa? Yo no he dormido, viendo el tenis, de los cojones. Vamos, Rafa, vamos. Decía yo que este no era ruso, ni era nada, pero nada, la nosecita que nos ha pegado, oye. Bueno, chavales, las tres de la mañana, me voy al sobre. Hasta luego, Lucas. Esto es lo que más me gusta cuando hablan en inglés ahora. Que está muy contento, que ruso se lo ha puesto muy difícil. Y a nosotros. Claro. No, 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 no